Las jóvenes cubanas que optan por el servicio militar voluntario tienen varias ventajas durante los 14 meses de preparación militar y posterior a dicho periodo. También le sirve como servicio social una vez que opte por carreras universitarias, que es uno de los beneficios también que se le otorga a las jóvenes que cumplen el servicio militar voluntario femenino, y que mediante esta modalidad las jóvenes pueden optar por la carrera que ellas deseen, incluso cambiarla una vez que ya comience la universidad, pueden también cambiar de carrera universitaria. Dos de las 100 fuegueras que cumplen con ese proceso indispensable para la defensa de la patria cuentan sus experiencias. Estoy cumpliendo una tarea, el servicio militar voluntario femenino, donde se brindan varias posibilidades a las féminas de realizar esta preparación, tanto personal como política ideológica, para que se mantengan bien preparadas para la defensa de la patria, que es un deber de todo ciudadano cubano. Yo vengo de un pre-universitario y cuando terminé mi 12 grado opté por pasar un año de servicio, me incorporé aquí, pasó un año de servicio en el centro de preparación, luego me incorporo a prevención y la carrera que yo decidí coger, que era la marina mercante, me gustó más el centro de preparación aquí donde estaba pasando el servicio, prevención, y decidí quedarme, el cual estuve dos años como jefa de escuadra en un pelotón, que cumplí varias misiones y tareas. Luego de él, decido pasar un curso de primer chofer patrullero, paso el curso que fueron unos tres meses. Féminas egresadas de los pre-universitarios y de la enseñanza técnica interesadas en esa vía de superación, pueden dirigirse a sus comités en el área de atención para obtener todos los detalles. Liz López García, Notisur.